El otro día estaba yendo con un amigo, por AVE se llama, tío, me acuerdo, Vía Latina, no, no Vía Latina, el canal de televisión de Vía X y Zona Latina, Zona Latina, y era un bolón de, dos por uno, dos videoclips por cantar, una bolacha, entonces te presentaban a puros locos de ayer y de hoy, ya, entonces, Ricky Marty, Vicentico, Alejandro Sanz, Pedro Fernández, es el puro loco icónico de esos años, en que están todos esos locos, todos sacaban un video, de su antigua, de su antigua, de antes, el clásico, y un video de ahora, y el video de ahora, son todos tamandas hueones, con cabros chicos de 18 años, cantando de un trap, y ni uno es protagonista, el protagonista es el loco del trap. Ángel, no sé qué, elegante, no los cacháis, pero están ahí, y aparece Ricky Marty, Ay, mamita, porque se le abre en un coro, y en una hueá muy decadente, tratando de meterse, así, como un señor de 50 años, tratando de... Entra a una fiesta de... Tratando a una fiesta de 20, eh, como tratando de ser bacán, y bueno, todos, no se salvó ninguno. Es muy malo eso. Ninguno, ninguno, pero es que es muy preocupante, eso es hoy, que todos estos locos, en vez de seguir su bolón, o sea, Ricky Marty muriendo como Ricky Marty, tirando todavía sus canciones de pop y de amor, no, no, se vendieron a este trap, y no cabe, y no choca, no, no, no. La música ya mostró esa hueá lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Mira, Michael Jackson murió en su bolón. Bueno, murió en otra bolón, pero... Pero, a veces intenté. ¿Cacháis? Él, su época solitaria, ¿cacháis? Funky era el primer disco, ya bacán, pasó, sacó varios discos buenos, ya los últimos, era él tratando de actualizar su música, no enganchaba mucho, el último, hacía el paso, el paso para abajo, no, hacía toda la huequil, y no, no pasábamos. En cambio, Madonna, ¿qué hizo? Hizo su mierda mala de ochentera, yo escuché, yo a Madonna la escuché, ¿te me pico? Pero a la ochentera le gustaba, hay muchas gente que le gustaba, ya, 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 ya. Pero son y ochentero, músico ochentero, se actía como la buena de ochentero, más fue una ícono de ochentero, y decía, la reina del pop. Y los ochentas son horribles, como tal, como sabemos, y está científicamente comprobado, por la mayoría científicos, los ochentas eran horribles. Ya, pero bueno, la música de ella, la música de ella no era buena, tenía, yo le escuché cuatro discos, creo que son los primeros, y tiene como dos canciones, bueno, porque le pasó un curanero, y fue toda la gran huequil, la transición fue pasarse, y Jennifer Lopez le pasó la misma huequil, porque Jennifer Lopez comenzó, partió con un disco, cantado, romántico, puras canciones, románticas. Una huequil, una hueada así, muy fórmula, ¿cachai? Y después la loca empezó a meterse al pop electrónico mundial que se escuchaba, puras canciones, que es como el trap de ahora, ¿cachai? La loca cachó que esa era la huevada, y se metió nomás, puras canciones, y la Jennifer Lopez hizo la misma huevada, porque de hecho anduvo con un loco del rap, si tú escucháis los primeros discos de Jennifer Lopez, al último que terminó su carrera, Otra buena, otra buena, otra buena, sí, es de cacho, pero supieron evolucionar, sí, pero Madonna tiene trampa también, porque Madonna ha sabido evolucionar, evolucionar, pero últimamente, porque tú, y trató de meterse al reggaetón y al trap, hizo uno con este huevo, el latino más famoso del reggaetón, no Bad Bunny, el otro, Balvin, J Balvin, Maluma, con Maluma, hizo una canción con Maluma, Madonna Maluma, y te invito a escucharla, y te invito a vomitar también al lado del baño, porque de verdad, es que no juntan y pega, es horrible, es un experimento muy malo, muy malo, es como juntar chocolate, menta, y jamón. Es un caso malo, yo creo que en La Loca, yo el último disco de La Loca, yo creo que de haber sido hace como 5 o 6 años, La Loca ya salió de la hueá. Sí, no, La Loca ya puede hacer lo que quiera, para que si ya quiere, si quiere, no puede hacer más disco, y seguirá siendo bacán. Y se metió, y se metió mal, este por ejemplo, lo que tú me decís, claro, se metió mal, La Loca, pero yo siento que la música es esta capraza, hueá, entonces, el loco, yo lo que he visto es esa hueá, tenés que, tenés que tener un puto al público de la hueá, a mí me pasa mi humildad, y bueno, quiero, hay locos que yo me paso en la sal, y me dicen, no me perdonan nada, les gusta la hueá, así como, yo lo que he hecho, hay cosas que definitivamente dio la sal. Pero es que la comida es algo muy mañoso, entonces, hueá, sí, pero también se te ve como una hueá, que no la creí yo, pero también se ve a lo que te comentas, que es como, si tú te sentís ya como que querías evolucionar y cambiar la cosa por otro lado, tenés que sacrificar un puto, porque si no, vas a estar toda la vida haciendo la misma hueá. Pero es que siente que no le molesta eso, pero a mí no está, gente que como que le gusta, sí, pero es que también, después, claro, puede estar mucho rato, pero te va a llegar un minuto y te la van a olvidar, Vaya, hay que quedar así como, como el loco del, del coñac con el sañón. Ya, bueno, hay locos, hay locos que, eh, se conocen como los Watt Heat Wanderers. Watt, sí, esos buenos, sí. Cachai, que lanzaron solo un Watt, una cuestión, y después, es que igual, es medio maravilloso, y yo, a mí me hubiera, me gustaría hacer un poco más eso que un loco famoso con muchos discos, porque tendría una canción, después podría tener, se olvidaría, tendría unos momentos de fama donde podría hacer lo que quiera, tendría mucha plata, y después la gente se olvidaría eventualmente de mí y podría hacer mi vida normal, con un montón de plata y muchos proyectos que podría hacer, así que no tengan que ver con estar ahí con la música, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Entonces, me parece hasta más maravillosa esa vida que el albón rockero, 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 hasta que se murió. Ese no me parece tan maravillosa. Yo soy un loco tampoco. Claro, ese es por eso, ese fue el albón. Oye, no sé, yo siento... Igual he wandered. Es que yo siento que si... ¿Vosotros lo veis como un fracaso? Como un one que no pudo ser. No, yo preguntarle al loco si hubiera querido ser famoso, el loco lo hubiera dado todo. Nada más. Sí, porque yo, por ejemplo, veo que, por ejemplo, Weekend, hay una serie... Weekend, sí. Ya, esa canción, no sé si la pronuncie bien. El loco tiene otra más que es más o menos buena, y el loco se produce. Estoy visto buenas que cantan así, pero no en grupos, sino el loco del karaoke que cantan. Así, po. Locos son buenas así, que le ponen pasión a las cosas, es como que están en viña todo el rato. Ya, pero es que no le ponen más pasión. Ya, ese es el rollo y que el loco yo creo que... Yo creo que ese loco le gustaría ser famoso, pero yo... Piden a una wey que no saben que están pierden. Claro, claro. Sí, porque... Yo creo que... Porque perder el anonimato... No, es que... Mira, yo creo que a todos los locos que aguantamos en la pandemia nos pasó... Tuvimos como nuestro minuto de fama. Tuvimos, nos llevamos a la punta, a la punta, a la punta, que tú no podés manejar. Era una wea sumamente extrema. Estoy hablando de cuando el que vendía el chocolate bueno hasta la... Y... Porque... Fue como... Nos agarró justo toda una... Y después empezó a... Decarlo. Dejan estar muchos buenos llorando. Me imagino. Todo como que... Cachito. Pero los locos... Sí, pues... Yo creo que... Yo creo que caen en la coca, o los locos... Si quieren una wea así como en la droga, los locos se meten así. Terminan alcohólicos porque no saben... Manejar esa wea, pues... Cualquier demasiado. Ah... Ah... Sí, la presión. Sí, pues la presión loco... Yo creo que esa wea es lo que se come en los locos. Claro. Ahí depende. Yo no sé si hay visto entrevistas... O sea, me pastillen mucho así porque no pueden aguantar la wea. No sé si hay visto entrevistas o... O por lo menos así fuera de cámara de... De Will Smith. Ya, ¿no? Que es un weón muy relajado. Es como un weón que se le nota que le encanta ser famoso. Ah, ya. Ya, ya, ya. Él no lo considera un estrés. Se sale a comprar pan y que la gente se rodee con él o bueno. Sí, pero es que él vive la fama... Él vive... Porque él... De alguna manera tiene los mecanismos. Yo personalmente... Claro. Ya. Por ese motivo. Por lo que sea, yo fuera famoso... Igual me daría lata porque tú ibas a comprar pan... Y un weón me... Ah, weón. A mí no me gustaría... No me gustaría ser famoso. Por eso se esconde ser la cueva. Por eso siempre me gusta ser este segundo plano... Tan ventajoso. Sí, no, pero es que es verdad... Es como... La lotería... O el sueldo... Por 20 años. Yo... Escojo mil veces el sueldo por 20 años. Porque la lotería significa ganar mucho dinero, exponerme... Significa que vendan familiares de no sé dónde... A pedirme plata... Amigos... Romper con no hacer relaciones... ¿Cachai? Es un cambio de vida muy violento y muy grande... Sí, sí. Y no se aguanta. El sueldo por 20 años sería maravilloso. Yo... Yo preferiría eso. El estirón... Yo creo que la presión es demasiado... Es demasiado grande. La presión es demasiado fuerte. Lo que hable en tu mente... El espíritu de la ... Es un cambio... Tema en tu mente.